Fue un rezago que ha venido teniéndonos a todos muy activos en otras cosas. Sabemos que es prioridad también la transparencia, pero sucedieron bastantes situaciones en las que a nosotros nos han dejado muy rezagados en cuanto a trabajo. Primero que nada, la entrega de recepción, que fue en el caso del presidente de la mesa y de la presidenta de la Junta Política, sus encomiendas y sus responsabilidades y todo lo que ha venido sucediendo en el transcurso del Congreso, en el cual sí ha habido ese rezago en el trabajo y primero también la situación económica. Creo que hoy estamos en posibilidades de poder desahogar todas esas actividades que veníamos con mucho rezago de la anterior legislatura porque no se hicieron, porque se han dejado de hacer estas actividades y que se tienen que transvalentar y actualizar. Entonces estamos en la mejor disposición de poder exhortar primero que nada a nuestros órganos de dirección aquí en el Congreso y de que también el INIPE nos acompañe para que lo hagamos conforme a la ley. Muchas gracias. Gracias.